Bueno, vamos a hacer un espejo en el que nos dan los datos al revés En vez de darnos tamaño del objeto, centro, foco, nos dan la información de la imagen y a partir de ella tenemos que sacar los datos Esto es de selectividad de Madrid de septiembre del 2003 Por medio de un espejo cóncavo se quiere proyectar la imagen de un objeto de tamaño 1 centímetro sobre una pantalla plana De modo que la imagen sea invertida y de tamaño 3 centímetros Sabiendo que la pantalla ha de estar colocada a 2 metros del objeto Calcule a las distancias del objeto y de la imagen al espejo Efectuando su construcción geométrica Dibujándolo B El radio del espejo Y la distancia focal Que siempre sabemos que es la mitad del radio Entonces Razonemos Tenemos un espejo cóncavo Tenemos un espejo cóncavo El tamaño del objeto es 1 1 centímetro ¿Dice? Sí Sobre una pantalla plana de modo que la imagen sea Tiene que salir Ah, la imagen Invertida Y de tamaño 3 centímetros Es decir, el triple Y la pantalla debe estar colocada a 2 metros del objeto Y la pantalla debe estar colocada a 2 metros del objeto Para que pasara esto Para que diera una imagen Real Invertida Y mayor Pues el objeto tiene que estar Detrás del foco O sea Delante del foco O delante del foco Tiene que estar entre el centro y el foco Vamos a ver si es verdad Tenemos que hacer una línea que pase Entre el centro Y la puntita de arriba Sería esta Y luego tenemos que hacer una línea Que vaya en horizontal Y donde choque con el espejo Pase por el foco Ahí se va a formar Más o menos Entonces Nos dicen Que la imagen se tiene que formar A 2 metros del objeto Es decir Que la distancia entre el objeto Y la imagen Tiene que ser de 2 metros Es decir Esta distancia De aquí a aquí Tiene que ser 2 ¿Vale? Esta distancia De la imagen Al espejo Digo del objeto al espejo Es S Y la distancia De la imagen Al objeto Es S' ¿Vale? Entonces Por convenio de signos Se tiene que dar Que S' Tiene que ser igual A menos 2 Porque se toman las imágenes Hacia la izquierda Más S ¿Vale? S' Y S Van a ser negativas ¿Lo ves? S' Es S Más 2 S' Bueno Más 2 Pero como se considera negativa Menos 2 Y además Sabemos que El tamaño del objeto Tiene que ser Menos 3 Porque está invertido Es decir La relación entre el tamaño De la imagen Y el objeto Tiene que ser Menos 3 Pero recordemos Que la relación Entre el tamaño De la imagen Y el objeto Es igual A menos La distancia De la imagen Partido La distancia Del objeto Entonces De aquí Tenemos un sistema De ecuaciones Donde podemos sacar S Y S' Aquí quedaría De aquí quedaría Menos 3 S Igual A Menos S' Con lo cual S' Es 3S Y sustituyo aquí Me queda 3S Igual A Menos 2 Más S De aquí sale Que S vale 1 Y S' Es 3S Vale Tienen que ser Negativas S' 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 No, S' Da menos 1 Perdón Tienen que ser Negativas Y S' Da menos 3 Y ahora Con que formula Podemos sacar La distancia Al foco Con la formula Que nos queda Que es que 1 partido La distancia Del objeto Al espejo Más 1 partido La distancia De la imagen Al objeto Tiene que ser Igual A 1 partido La distancia Focal Como tenemos Las dos 1 partido 1 partido 1 partido Más 1 partido Más Menos 3 Es igual A 1 partido F Esto sería Menos 1 Menos 1 Y F Y F Es igual Menos 3 Cuartos Y el radio Como es el doble Será Estos son Menos 0,75 metros Y estos serán Menos 1,5 metros Oh Gracias por ver el video.